¿Cómo te llamas Gabriel Sánchez Calderón? Me llamo Gabriel Sánchez Calderón, soy propietario de taxis y realmente a veces me subo a uno. Mi abuelo siempre ha tenido Zuru, el Zuru es económico, tanto en piezas y el carro comprarlo de agencia es el carro más económico. Bolsas de aire y todo eso sabemos que no trae, dentro nada más es tu cinturón de seguridad. El seguro, por ejemplo, del que yo traigo, del Zuru 2014, el seguro al año está entre 19 mil pesos. Otro carro que no sea Zuru para taxis lo encuentras en 8. O sea, no porque sea un país como que sea tan permisivo nos quieran ver la cara con un carro de baja calidad cuando ellos te lo venden como si fuera el que venden en todos lados, porque eso no es información que esté como a la mano. Pero ver a 60 kilómetros lo que puede pasar, sí está alarmante. Traes con la responsabilidad de déjate ya del seguro y todo eso, ya traes la responsabilidad moral de traer vidas ahí y que sea un carro que se destruya tan fácil, sí es más alarmante. Yo siento que el gobierno es más fácil lavarse las manos y decir, ok, a mí dame mi parte y tú vende tu chatarra aquí. Y entonces sí me siento como que también defraudado en esa parte porque yo no sabía que había como tanto, tanta apertura para poder hacer ese tipo de cosas. O sea, se me hace también una porquería lo que está haciendo el gobierno. O sea, realmente viendo esta información a lo mejor es hasta, y más porque también es mi negocio. O sea, ponerme como a investigar más y ver pros y contras y ver más al fondo, ir más profundo y ver qué es lo que realmente me conviene. No nada más irme por lo más rápido y decir, ah, es el carro más barato, me llevo este. O sea, realmente a lo mejor ahorita veo y no investigué bien lo que tenía que haber investigado.